El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el exdirector de la Junta Municipal, Las Lomas, Joaquín Custodio, pero la decisión de la jueza fue garantía económica por 15 mil pesos. Sí, le impusieron una garantía económica y una presentación periódica, a pesar de que hubo irregularidades en el arreto del ciudadano, porque la orden de arreto no especificaba un aspecto penal al momento que le emitió el tribunal. De que hay una información errónea que le están dando a la sociedad, realmente se hizo un pago a un ingeniero, de la cuenta del ayuntamiento. Joaquín estaba siendo acusado de estafa por supuestamente transferirse a su cuenta personal 5 millones de pesos luego de un mes de ese entrega en la Junta Municipal. Según el abogado de la parte acusadora, se llegó a un acuerdo. Hay una sentencia, hay un acuerdo que se ha llegado con la persona, con el imputado, en el cual garantizó con sus bienes la devolución de los sustraídos. Entonces nosotros como abogados querellantes nos acogimos a un desistimiento, pero porque se garantizó la devolución de los bienes, no porque no haya ocurrido el hecho. El dinero estaba destinado para la continuación de la construcción de un parque en la Comunidad de Las Lomas. Había un dinero depositado por el gobierno para un parque infantil y él después de un mes y cinco días hizo una transferencia. Desde Asua, para Telenoticias, Johan Sinova.